Fue, viste, increíble, porque hicimos tan poco, con esto están encerrados. ¿Y cómo lo van a festejar? ¿Están viendo la foto? Nosotros la pasamos muy bien ahí, nos trataron bien. Sí, qué bueno, qué bueno. No, no sé, vamos a ver, pero algo muy simple y sencillo, porque hay que cuidarse y estar en casa. Obviamente que no pueden ir a ningún lado, escaparse a Uruguay, lo pensar en algún momento, ¿no? No, no, para nada. No, pero hay que venir a trabajar y hay que aprovechar que tenemos trabajo. Está bien. ¿Cómo están las cosas con tu marido en este año? ¿Balance? Muy bien, muy bien, obviamente. ¿En el año? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y pensás que te va a sorprender con algo? ¿Están charlando? No, no, la verdad es que no se espera ningún montaje. Sí, claro, claro. No, no, yo creo que... En el acuerdo de la playa, ahí donde te propuso matrimonio, dije, bueno, por ejemplo, para el aniversario, ¿qué va a ser? ¿Un dron que baje algo? Bueno, ¿qué pasa? Que esta situación de pandemia cambió todo, ¿no? Todas las realidades cambiaron. Leí por ahí que sos muy obse en el tema con tu hijo y este contacto virtual que tiene con todas las redes. ¿Cómo te manejas con eso? No sé si obse, pero sí somos cuidadosos porque es chiquito de edad. Nos gusta que lo pueda hacer, que tenga esa libertad, pero siempre protegido por sus papás y vigilado y en definitiva es conteniéndolo y dándole amor. Es un tema bastante complejo, las redes sociales y más por ahí la gente que no es mayor de edad. Por supuesto, y es la única forma de que él pueda tener redes sociales si es que sus papás están pendientes de cómo las maneja, de quién la escribe. Esa situación.